Yo soy el amigo y soy buen amigo, pa quien me quiera llamar Soy nacido en el valle, Chihuahuita es mi lugar Soy efectivo y muy aguerrido, no me gusta apantallar Aunque tome Rémi Martín, pardo siempre mi humildad En un H&N por la finiquera, se me mira muy seguido Escuchando mis corridos, mi amuleto, el compa niño Lo llevo conmigo en cada jugada, cuando me la rifo en cada jornada Lo llevo en mi mente, él es mi compadre, el cielo me cuida y ni quien me pare Chambiando he crecido, dejé hasta la escuela Desde niño le he buscado, pa' ayudar a mi familia Acarreando unos centavos, cuando ando enfiestado, me aviento unos tragos Luego me da por cantar, yo le canto a las cueritas Y ellas responden al plan Yo soy el amigo y soy buen amigo, respeto a todo el que tope conmigo Sin ser traficante, ayudo a mi gente Yo soy el amigo, en Phoenix presente